hola bienvenidos doneteros estamos en un nuevo nueva entrega de un vídeo de azul hoy vamos a ver cómo podemos desplegar publicar nuestro site si no hemos visto en otras veces cómo hacerlo con azure sites con azure devops perdón mediante integración continua y y luego release management esta vez vamos a ir poco a poco en mi idea es hacer un curso para todos los niveles con lo que vamos a crear un proyecto y vamos a desplegarlo utilizando la publicación en el site si retomamos a nuestro site y vamos aquí al curso de azure dev entramos en este site veremos a ver que estamos aquí se me queda un poco tupi vale si entramos aquí bueno estamos en curso de y si vamos entramos aquí vemos que dice que la app no está o sea que la apesta está corriendo pero no hay nada no hay ningún contenido vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir visual studio vale con lo que abrimos un uno visual studio y vamos a crear un nuevo proyecto por ejemplo un envisi utilizando la la template entonces vamos a darle de aquí a file si le da por responder vale vamos a file o archivo nuevo proyecto y aquí vamos a seleccionar puesto que se de net core un proyecto de sp net y vamos a buscar y vamos a ponerlo en un repo que nos va a servir pues para almacenar todo lo que vayamos a hacer en nuestro en nuestro curso vale por uno salió una nueva carpeta que se va a llamar curso de azure azure y dentro del curso de azure lo seleccionamos entonces vamos a crear aquí curso azure punto app y le damos a ok entonces vamos a seleccionar podemos seleccionar un proyecto en blanco una web api un proyecto de angular pues lo que queramos pues vamos a usar el curso de azure un npc con el framework docs 2 vale por ejemplo no vamos no vamos a habilitar docker de momento y que eso ya lo veremos en otros módulos y le damos a ok entonces esto nos creará un proyecto vale de 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 pc de net core y ahora lo que vamos a hacer es publicar en nuestro site ya he hecho varios vídeos de cómo hacerlo mediante interacción continua como subir este código a git y todo eso pero vamos vamos a hacerlo de diferentes formas y una de las formas que vamos a ver en este curso es con una publicación directamente al site como haríamos eso pues si nos vamos aquí dentro de nuestro de nuestro site vale hay un sitio donde pone obtener perfil de publicación vale que voy a marcar aquí vale obtener perfil de publicación pues si le damos aquí y lo salvamos vale puede decir que es el 6 pas y lo voy a meter en la carpeta donde hemos donde hemos hecho curso de azure y vamos a darle aquí lo vamos a salvar ahí para saber donde donde lo tenemos vale hasta ahí bien volvemos a nuestro proyecto de azure y aquí dentro del dentro de la solución si pudiera darle más tamaño porque sólo puedo darle tamaño aquí a al interior pero no a esto vale pero aquí encima de del proyecto en el botón botón derecho y le daríamos aquí a publish vale vale entonces aquí nos dice que que si vamos a publicar en una app service que es lo que vamos a hacer en una app service de linux en una máquina virtual un is o en una carpeta vale lo que vamos a hacer es publicar una app service y vamos a seleccionar un un existente vale pero nos hemos como podéis ver nos hemos ha bajado el profile con lo que en vez de seleccionar porque aquí si le damos aquí advance pues nos van a pedir sabes pues los los las opciones de publicación si queremos release el framework y tal vale pero teniendo el import profile lo vamos a buscar que sería el pulse settings este y ya lo tendríamos configurado vale ya lo tendríamos apuntando a nuestro site aquí podríamos cambiar la información sabes podríamos seleccionar los diferentes tipos de 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 que tenemos el tipo de configuración si queremos release o queremos en diva vale pues si queremos depurar remotamente y le daremos a public vale simplemente le daremos a public y aquí vemos que empieza abajo la a conectar con el site y a desplegar vale esto pues tarda no tarda mucho porque esto es una template como podéis ver vacía y no hemos hecho nada en ella ahora vamos a poner un ejemplo para que veáis que se está publicando y y esta es una de las formas más sencillas quiero decir tú tienes un site tienes un proyecto te bajan la credencial de publicación y publicas de la misma forma podríamos haber seguido configurando que nos había pedido nuestro usuario nuestra contraseña el site de destino bueno nos habría pedido del grupo de recursos el site de destino y y hasta completar la configuración entera vale ya ha terminado de desplegarse y él solo veis aquí que vamos a ver que va a ser la misma url esta era la tab que teníamos antes de la publicación y ahora mismo está arrancando la 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 aplicación y como podéis ver así estaba antes y así está ahora es decir la template mpc que hemos bajado en netcore está publicada vale vamos a hacer un pequeño cambio para que veáis que no me invento nada si nos vamos por ejemplo a controllers y nos vamos a alguna vista lo que sea la home y más lejos y a index habrá algún texto land to build aquí vamos a decir hola dos netteros vale guardo y que hacemos podemos a publicar tenemos aquí a publish y le damos aquí a publish como ya tenemos todo configurado hemos aquí tenemos el curso de azure que ha creado el vale entonces ahora simplemente sería publicar y y y ya estaría vale está y está desplegando lo que habría que ver es cuál es el que he cambiado no sé cuál he cambiado ponía supongo que veremos ahora ahora dos neteros por algún lado y vale está en el banner vale es una imagen del banner la primera vale para identificar la que si no luego no la vemos con nada ahora vaya dice que ha fallado creo que al principio había dicho que tenía un archivo un archivo vale alguna vez pasa creo que decía que tenía un archivo pillado a ver si está no lo dice otra vez aquí al principio lo he visto pero digo decía que tenía curso azure app de l l lo tenía pillado entonces yo creo que va a ser eso seguramente lo tendría en pues abierto en algún sitio y y no ha podido no ha podido no ha podido pillarlo para desplegarlo ahora no me ha dicho nada con lo que supongo que era bien estas cosas vienen bien que pasen en directo porque son cosas que os pasan a vosotros y y luego siempre decís es que los vídeos estos nunca pasa nada pues en estos vídeos sí de hecho tengo la suerte que a mí me pasa siempre si tiene que pasar algo raro pues me va a pasar cosa que os viene bien a vosotros que estáis viendo esto ha terminado la publicación y mira aquí está hola doneteros vale la primera con lo que como podéis ver hemos hecho un cambio un cambio tonto pero bueno y hemos publicado y en segundos ha estado desplegado en nuestro site vale vale en sucesivo vídeo vamos a ver cómo hacer lo mismo con integración continua usando azure devops y pero bueno eso eso va más en otros módulos que decir que eso lo vamos a ver en otros módulos porque lo que estamos viendo en este módulo es azure y en los app 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 bueno el app service que se llama ahora y y vamos a seguir por viendo viendo cosas de app service no de no de azure devops que eso irá en otro módulo más adelante pues nada más sé que ha sido un tema sencillo nada complicado pero quiero que este curso sea accesible a todos los niveles y bueno pues estas cosas que parecen tontas no no todo el mundo las sabe nada más nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo chau chau